Sí, sí, venga, vamos a ir al consultorio Vale Hoy, en el consultorio racionalista Demasiadas notas ¿Esta es la sintonía? Sí, sí A mí me llega con una, de verdad Qué bajón Ya ¿Quieres repetirlo? Ya está, venga Y no la alargues menos Así, venga Entonces, tengo aquí Bueno, ya sabéis, todas las preguntas que tengáis a Burke Preguntas racionalistas siempre Todas las preguntas que me queráis hacer Esto ya no es comedia, esto ya es casi ayudar a la gente No hacen falta que sean racionalistas Yo os puedo ayudar en lo que queráis Vale Vale, se las mandáis a Antonio No, en los comentarios de YouTube En Twitter o en su número Que es el 649 No me mandéis a ninguno en sitio nada Ponéis en los comentarios de YouTube la pregunta y él la responde Venga, tengo aquí una Dice, Sara Blody Esta consulta es para el consultorio de Burke Dice, ¿por qué la gente que no tiene prisa en el metro Siempre es la que sale primero O sube por las escaleras ralentizando a los demás? Bueno, ¿por qué? No lo sé No sé por qué hace eso Pero si quieres salir Rápido O sea, si quieres realmente que sea de prisa No grites Tengo una bomba Claro Y luego una consigna en árabe No hagas eso Vale O sea, ese es mi consejo que te doy Si alguna vez te lo has planteado En plan, voy a ver qué pasa No lo hagas Porque es un tema muy delicado Y la gente se colapsaría Y igual Retrasaría todo el viaje Todo el viaje Y igual entra un policía Sí Se embrozaría todo un poco Sí Sí Igual te puede pegar un tiro La policía No, no le va a pegar un tiro a nadie No le va a pegar un tiro a nadie No le va a pegar un tiro a nadie No es como quiero acabar ¿Quieres acabar así? ¿Así vas a terminar el programa de hoy? Sí 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 Sí